¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos de la página Trujillo Informativo HN. ¿Qué les parece a esta hora de la tarde la laguna de Guaymoreto? Es un encanto natural rodeado de mangle, así que a esta hora de la tarde hay amigos que están en la actividad de la pesca aquí en lo que es la laguna de Guaymoreto. Es una tarde calurosa, una tarde muy bonita, una tarde donde están pasándolos en vehículos por esta carretera SEA 13 que conecta Trujillo y Puerto Castilla. No tiene precio estar a esta hora aquí en este lugar. Es un encanto natural Trujillo. Acá podemos ver el cerro Calentura y Capiro allá al fondo, allá a lo largo de la distancia podemos ver el cerro Calentura. Aquí están los mangles. La puesta del sol a esta hora de la tarde en el lado oeste. Los amigos allá van en sus botecitos, esos botecitos ya van con sus redes, sus trasmayos, sus cordeles a trabajar toda la noche. Van a pescar. Dios los acompañe y tengan éxito en esta actividad pesquera en esta tarde y noche. Así que les saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de nuestra página Trujillo Informativo HN.